¿Qué es la tecnología de Big Data Analytics? ¿Qué es la tecnología de Big Data Analytics? Yo creo que es un error más común de lo que uno creería y es que cuando uno está emprendiendo que tiene la necesidad de generar ventas, que tiene la necesidad de tener clientes rápidamente. Muchas veces un cliente te pregunta, ¿haces analítica de datos? Y te dice sí. ¿Haces presentaciones PowerPoint? Y también le dice sí. ¿De pronto preparas un evento? Y también le dice sí. Yo creo que pasa mucho, es muy común que los emprendedores en el afán de conseguir clientes, en el afán de generar ventas, le dicen sí a todo lo que le solicita el cliente. Y por eso se necesita focalización. Focalización porque no es bueno que un cliente vea que haces absolutamente de todo, si no tienes una especialización en algo. Bayron, ustedes tuvieron un momento muy glorioso en la compañía cuando fueron declarados como el mejor proveedor de Bancolombia, que Bancolombia es un banco con una reputación inmensamente grande en nuestro país, pero además con sede en otros países. Y ahí ustedes en la categoría de poderos en el desarrollo les fue supremamente bien. Qué bueno contar por qué es importante ganar esos galardones, por qué dan tanta visibilidad. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que un emprendedor también debe saber asumir los retos, pero también gozarse de los logros y saber aprovechar esos logros que se están obteniendo, porque no son logros solamente el emprendedor, sino son logros de todo el equipo. Y cómo aprovechar esos logros para apalancar el crecimiento de una empresa. Yo creo que ahí es reconocer al equipo, primero reconocer al equipo de trabajo, saber cómo ese logro significa que el equipo de trabajo está haciendo las cosas bien. Saber que se está presentando un trabajo de alta calidad con un cliente tan importante como es Bancolombia, pero también aprovechar para aprovechar la prensa, aprovechar los medios y saber difundir, saber que si podemos, dar una solución de alto valor para un cliente grande, pues podemos dar una solución para muchos clientes igual de grandes o más grandes. Yo creo que hay otro aprendizaje que es importante que lo compartamos desde IDATA con los emprendedores de todo el mundo que nos ven, y es lo que tiene que ver con ese apalancarse en el sistema de emprendimiento que ya existe. O sea, hay instituciones, yo creo que por ejemplo ustedes han ido a CREAN, para dar un solo ejemplo. Sí, fundamental. Yo creo que si fuéramos a contar los hitos que nosotros hemos tenido en IDATA, yo creo que el primer hito que logramos tener es abrir la puerta del ecosistema de emprendimiento y de innovación de la ciudad. Y es eso, no es irse solos contra el mercado, sobre todo cuando hay unas barragas de entrada muy altas. Es encontrar entidades que te permitan, por un lado, fortalecer tu estructura empresarial, pero por otro lado, lograr algo que muchas veces es difícil. Es hacer networking y hacer conexiones con grandes empresas y con los principales empresarios de la región. Y eso principalmente es lo que uno puede lograr pegándose, ayudándose del ecosistema de emprendimiento que encuentras en la región. Bueno, en el caso de ustedes le están trabajando muy fuerte a lo que tiene que ver con Big Data, que es un concepto pues obviamente muy novedoso y que mucha gente ya se está uniendo a esa ola. Pero ahí toca evangelizar. Sí, de acuerdo. Es un trabajo grandísimo, de verdad, que todos los días visitando aquí, entre todos los tamaños estamos haciendo eso, evangelizando. Y de hecho, no solamente con las empresas, estamos viendo a las universidades, hablando con los rectores, con los decanos y con los mismos estudiantes. Porque el tema de Big Data ha sido un concepto quizás un poco difícil de digerir y hay que aterrizarlo mucho y saber cómo el Big Data no aplica con éxito para una empresa solamente las multinacionales de tecnología en Europa o en Estados Unidos, sino que realmente se pueden hacer aplicaciones efectivas aquí para empresas en Colombia, para empresas en Medellín, para empresas en nuestra región, de todos los tamaños. ¿Están listos para las preguntas de los televidentes? Claro que sí. Sí, de Liliana. A ver, ¿qué va a preguntar Liliana? Bayron, bienvenido. Qué rico tenerte aquí. Y los televidentes quieren saber, partiendo de la premisa, decir no, ¿cómo aprender a segmentar el público y los servicios sin perder una buena oportunidad? Ok, es muy importante la pregunta. Yo creo que cuando uno crea el modelo de negocios en una empresa, el modelo de negocio siempre tiene una propuesta de valor y fortalecer esa propuesta de valor es fundamental porque quizás al principio no se nota tanto, pero en el mediano plazo la propuesta de valor es lo que te va a diferenciar de la competencia y es por lo que te van a reconocer tus clientes. Entonces el decir no es el no a esas propuestas que te alejan de la propuesta de valor que tú has construido y en la cual tienes convicción y es por la cual hiciste el emprendimiento. Bayron, otra pregunta es ¿cuánto arrancaste tu empresa? Nosotros estamos cumpliendo cinco años de haber iniciado formalmente, constituidos formalmente. ¿A cuánto tiempo fue tu primer encuentro con el ecosistema de emprendimiento de la ciudad? Al año y medio. Al año y medio hicimos el primer acercamiento precisamente porque encontrábamos grandes dificultades. El tema de Big Data es un tema que es difícil de escalar y precisamente llegar con una tecnología nueva, grandes empresas con una empresa nueva por dos personas desconocidas, pues la barrera es enorme. Entonces al año y medio hicimos la estrategia de acercarnos al ecosistema. Y de ese año y medio, tres años después, ¿cuál ha sido el principal cambio, el impacto en ventas, en empleo, en el crecimiento de tu empresa? Sí, pues el principal cambio indudablemente es el crecimiento en ventas, que igual viene apalancado por un alto relacionamiento y es que antes no nos conocían en el mercado. Yo creo que actualmente somos líderes en la actividad económica que estamos desarrollando en Colombia y eso a su vez pues ha traído una formalización y un crecimiento de todo nuestro equipo de trabajo. Tenemos tiempo para otra pregunta. Claro, hay otra pregunta. Bueno, esto se disparó Juan. Pregunta del canal de YouTube. ¿Cuál es el mayor miedo que te produce el emprender? Bueno, el emprender produce yo creo que muchos miedos y sobre todo el miedo a equivocarse, el miedo a creer que estás desarrollando algo que puede ser novedoso y que a las empresas les puede interesar y estar totalmente equivocado, que realmente a las empresas no les interese. Ese miedo sobre todo crece cuando le preguntas a tus amigos o a tus personas cercanas y te dicen ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no buscas un empleo formal? ¿Por qué estás emprendiendo? Busques un trabajo que de verdad valga la pena, dejes de perder el tiempo. Yo creo que vencer ese miedo está en la convicción que como emprendedor uno tiene y uno sabe que por dentro tiene algo que va a generar valor para las empresas. Es creer en eso y trabajarle fuertemente a esos objetivos. Tenemos espacio para una última pregunta, Liliana. Bueno, otra pregunta de nuestro chat. Quiere saber ustedes cómo hacen para seleccionar las personas con las que se relacionan. Me imagino que hablan de los aliados estratégicos, los inversionistas y el mismo personal que vinculas a tu compañía. Sí, bueno, sí. Yo creo que hace parte también de otro aprendizaje y es que los socios que uno selecciona, los aliados para que hagan parte de la empresa, hay que identificar cuál es el valor que te están agregando. Y yo me conecto de nuevo con lo que decía ahorita con la propuesta de valor. Tienes que buscar aliados que de alguna forma te hagan crecer esa propuesta de valor. No aliados que vayan en contravía o que te deterioren o te desconcentren de ese objetivo. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos con la conclusión de Liliana antes del vice de Bayron. Bueno, yo creo que han sido innumerables también los aprendizajes que Bayron nos está dando, pero yo quiero resaltar uno. ¿Cómo los premios, los galardones, los concursos deben apalancar el crecimiento? ¿Cómo aprovechamos que esos premios y esos galardones y esos concursos sirvan para apalancar nuestro crecimiento? Definitivamente, eso no simplemente pueden ser notas y fotos en las redes sociales, sino que nos deben ayudar a crecer como compañías. Bueno, muy bien. Un minuto, Bayron, para su pitch. Acaba con la gente que nos está viendo en esta transmisión de YouTube y posteriormente en la grabación. Bueno, perfecto. Yo invito a todos los empresarios que se vienen haciendo preguntas de cómo me comunico con el cliente, cómo hago para predecir ventas, cómo hago para predecir inventarios, o todas esas preguntas que creen que los datos que han almacenado en su historia de funcionamiento los pueden resolver. Los invito a montarse en el bus de la analítica de datos y a explorar que hay casos reales, concretos y experiencias suficientes aquí, cercanas, en Colombia, con las cuales podemos desarrollar soluciones con alcance internacional en analítica proyectiva de forma efectiva para los negocios. Bueno, muchísimas gracias, Bayron, por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Vamos a hacer una pausa muy corta para que llegue nuestro siguiente emprendedor. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias.